hola amigos y amigas hoy les voy a mostrar la función de enjuagar centrifugar de la lavadora samsung la cual dejamos en remojo con el detergente y ya sólo necesitamos es que arroje esa agua enjuague y centrifuge buscamos la función enjuagar centrifugar ahí a 21 minutos pero ahí sólo hace un enjuague y un centrifugado para que haga el enjuague con suavizante en este contenedor de aquí es el contenedor de suavizante hay que agregarle otro ciclo de enjuague el primer enjuague arroja agua solamente en este contenedor y en el segundo enjuague en este ahí como está sólo hace enjuague en un contenedor entonces le damos aquí opciones y activa otro enjuague aquí se puede ver la lucecita voy a quitarlo para que miren opciones ese símbolo significa que hace un enjuague este y sube a 34 minutos entonces simplemente le damos inicio y ya la lavadora empieza a botar el agua que de la ropa que está en remojo y empiezas de los dos ciclos entonces hay que adicionarle el suavizante una buena cantidad de suavizante en este contenedor y en el segundo enjuague aquí en segundo enjuague ya ese suavizante pasa a la ropa como pueden ver ahí está romando el agua solo en este contenedor de lavado y en el próximo ya lo he hecho en el suavizante bueno espero que les haya servido por favor dar like y suscribirse muchas gracias gracias